Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a una de las escritoras inglesas contemporáneas más populares y más reconocidas. Se trata de Sadie Smith. Sadie Smith nació en Londres en 1975, hija de padre inglés y madre jamaicana. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Cambridge y actualmente es profesora de literatura en la Universidad de Nueva York. Ella tuvo gran éxito ya desde la publicación de su primera novela, Dientes Blancos, y luego ha tenido pues sucesivos éxitos a través de novelas como Tiempos de Swing o Northwest London, en fin, que es una reconocida novelista, también publica habitualmente ensayos y también es muy habitual que publique relatos breves en distintas revistas, sobre todo la revista New Yorker. Esos relatos cada tanto se recopilan en alguna colección como esta Grand Union que acaba de ser publicada en español por la editorial Salamandra y del cual os voy a leer un relato que originalmente se publicó en la revista New Yorker en diciembre de 2017. El título del relato es El Río Vago. Estamos sumergidos, todos, tú, yo, los niños, nuestros amigos, sus niños, todos los demás. A veces salimos del agua, para almorzar, para leer o broncearnos, nunca durante mucho rato. Después todos volvemos a adentrarnos en la metáfora. El Río Vago es circular, es líquido, tiene una corriente artificial. Incluso si no te mueves, llegarás a algún sitio y luego volverás al punto de partida. Y si hablamos de la profundidad de la metáfora, bueno, entonces, tiene casi un metro de hondo, salvo un breve tramo donde alcanza los dos metros. Ahí los niños gritan agarrándose a las paredes o al adulto más cercano hasta que vuelven a hacer pie. Damos vueltas y vueltas. Toda la vida está aquí, fluyendo, fluyendo. Las reacciones varían. La mayoría avanzamos en la dirección de la corriente, nadando un poco o caminando o moviendo los pies en el agua. Unos cuantos emplean algún tipo de flotador, aros de goma, tubos, planchas, y se colocan esos dispositivos de manera estratégica debajo de los brazos o del cuello o del trasero, creando empuje hacia la superficie y haciendo así aún más fácil lo que apenas requiere esfuerzo. La vida es lucha, pero estamos de vacaciones, tanto de la vida como de la lucha. Nos dejamos llevar. Y habiendo entrado en el Río Vago, debemos tener un dispositivo para flotar, aunque si nos paramos a pensarlo, sepamos que la corriente artificial ya nos mantiene bollantes. A pesar de eso, lo queremos. Flotadores de propaganda, flotadores enormes, flotadores de formas cónicas. Son una novedad, un lujo. Entretienen. Llevaremos a cabo muchas revoluciones antes de que pierdan su encanto. Y para unos pocos afortunados, nunca lo perderán. Para el resto de nosotros llega un momento en que acabamos viendo que el socorrista tenía razón. Esos artilugios son demasiado grandes. Son complicados de manejar. Cansan. El hecho es que a todos nos arrastrará el Río Vago, a la misma velocidad, bajo el mismo sol implacable de España, sin tregua, hasta el final. Hay quienes llevan ese principio del fluido universal a sus últimas consecuencias. Hacen el muerto, boca abajo, las extremidades inertes, sin el más mínimo esfuerzo, y de este modo descubren que incluso un cadáver da vueltas. Unos pocos, menos tatuados, a menudo con estudios universitarios, se empeñan en ir en la otra dirección, decididos a dar brazadas contra la corriente, sin avanzar nunca, manteniéndose en su lugar, aunque sea por un momento, mientras los demás pasan de largo flotando. Es una pose. No pueden durar mucho rato. Oía un hombre con un corte de pelo moderno decir que podía remontar el río punta a punta. Oía a su sofisticada mujer desafiarlo a que lo demostrara. Sin hijos, tenían tiempo para esos juegos. Pero en cuanto se dio la vuelta e intentó nadar, el agua lo arrastró en un abrir y cerrar de ojos. El río vago es una metáfora y al mismo tiempo un curso de agua artificial dentro de un hotel con todo incluido. Está en Almería, en un rincón meridional de España. Solo salimos de allí para comprar flotadores. El plan es derrotar al hotel en su propio juego. Se hace así. Bebes tanto alcohol que el alojamiento, en efecto, sale gratis. Solo los más vulgares entre nosotros expresamos este plan en voz alta, pero todos estamos en el ajo. Porque en este hotel somos todos británicos. Vamos en masa. No nos da vergüenza. Disfrutamos de la compañía mutua. No hay ningún francés o alemán aquí para vernos en el buffet rechazando la paella y el pez espada en favor de las salchichas con patatas fritas. No hay nadie para juzgarnos cuando nos tendemos en las tumbonas apartándonos del concepto de literatura para acercarnos a la realidad del sudoku. Uno de nuestra tribu, un señor mayor, tiene un retrato de Amy Winehouse en cada espinilla y no lo juzgamos, ni mucho menos. ¿Cómo osaríamos hacerlo? No nos quedan muchos santos del calibre de Amy. La veneramos. Fue una de las pocas personas que expresaron nuestro dolor sin ridiculizarlo o menospreciarlo. Por eso es lógico que de noche, durante el breve rato en que salimos de Río Vago a la hora del karaoke, ya borrachos, coreemos a voz en grito sus famosas baladas, contentos de que más tarde, mucho más tarde, cuando todo esto acabe, esos versos que amamos se cantarán en nuestros funerales. Pero el karaoke fue anoche. Esta noche hay magia. El mago saca conejos de sitios, sitios inesperados. Nos vamos a dormir y soñamos con conejos. Nos despertamos. Volvemos a entrar en el Río Vago. ¿Habéis oído hablar del ciclo de la vida? Esto es así. Damos vueltas y más vueltas. No, no hemos visitado las ruinas moriscas. Tampoco iremos a recorrer esas montañas desnudas, áridas. Ni un alma entre nosotros ha leído esa novela reciente ambientada aquí, en Almería, y nadie tiene intención de leerla. Nadie nos juzgará. El Río Vago es una zona libre de juicios. Eso no significa, sin embargo, que seamos ciegos. Porque nosotros también vimos los túneles de polietileno, desde el autocar viniendo del aeropuerto, y vimos a los africanos que trabajan allí, solos o en parejas, yendo en bicicleta bajo un sol inclemente, pedaleando entre los invernaderos. Apoyé la cabeza en el vidrio tembloroso de la ventanilla para observarlos, y como en la fábula de la zarza ardiente, en lugar de africanos vi un espejismo. La visión fue una cestita de tomates cherry envueltos en plástico, flotando justo al otro lado de mi ventanilla, en el semidesierto, entre las ruinas moriscas. Tan familiar que me pareció real como mi propia mano. Y en la cestita vi un código de barras, y justo encima de aquel código se leía, producto de España, Almería. La visión se desvaneció. No servía de nada en ese momento, durante nuestras vacaciones, ni a mí ni a nadie. Porque quiénes somos nosotros para... y quién eres tú para... y quiénes son ellos para pedirnos explicaciones, y quien sea que tire la primera. No deja de ser cierto que nosotros, siendo británicos, no podíamos señalar el río vago en un mapa de España. Aunque también es verdad que no nos hace ninguna falta, porque solo salimos del agua para comprar flotadores, como ya he mencionado más arriba. Verdad también que la mayoría votamos a favor del Brexit, y no sabemos si vamos a necesitar un lío de visados para meternos en el río vago el verano que viene. De eso ya nos preocuparemos el verano que viene. Entre nosotros hay unas pocas almas de Londres con estudios universitarios y querencia a eso de las metáforas, seguir en Europa y nadar a contracorriente. Cuando no están en el río vago, los miembros de esa eminente minoría advierten a sus hijos que no coman las inagotables patatas fritas y usan la crema solar con el índice de protección más alto. Hasta en el agua les gusta mantener ciertas distinciones. No bailan la macarena, no van a la clase de zumba, algunos dicen que son unos cenizos, otros que temen humillarse, pero para ser justos es difícil bailar en el agua. En cualquier caso, después de comer, lo más sano, o de comprarse un flotador, nunca de propaganda, volverán a adentrarse en la metáfora con los demás. Regresarán a este uróboro acuoso, que a diferencia del río de Heráclito, siempre es el mismo sin importar donde metas el pie. Ayer, el río vago era verde. Nadie sabe por qué. Abundan las teorías y en todas interviene la orina. El color procede de la orina, o es el color del producto que ponen para disfrazar la orina, o es la reacción de la orina al cloro u otro agente químico desconocido. A mí no me cabe duda de que la orina está involucrada, yo misma he hecho pis dentro. Pero no es la orina lo que nos inquieta, no. La lastimosa consecuencia de ese verdor es que de un modo bien desagradable te centra el pensamiento en la fundamental artificialidad del río vago. De repente, algo que parecía de lo más natural, flotar despacio en un círculo interminable escuchando la canción del verano cuyo título es Ni más ni menos que despacito, no sólo resulta antinatural sino de lo más raro. No tanto unas vacaciones para descansar de la vida como una especie de terrible metáfora de la vida misma. Esa sensación no se limita a los pocos fanáticos de la metáfora que hay allí presentes. Todos la compartimos. Si tuviera que compararla con algo, sería la vergüenza que sintieron Adán y Eva al mirarse y darse cuenta por primera vez de que a los ojos de los demás estaban desnudos. ¿Cuál es la solución para la vida? ¿Cómo puede ser bien vivida? En frente de nuestras tumbonas hay dos chicas de pechos exuberantes, hermanas. Llegan muy temprano cada mañana y en lugar de las tumbonas de plástico corriente que usamos los demás consiguen agenciarse una de las codiciadas camas blancas con docel que miran hacia el mar. Esas hermanas tienen 18 y 19 años. Su cama al aire libre cuenta con cortinas de gaza blanca en los cuatro costados para tamizar el sol, pero las hermanas descorren las cortinas creando así un escenario y se tumban en busca del bronceado perfecto, levantándose a menudo la tira del bikini para comprobar el progreso, la fina línea que separa el vientre moreno de la entrepierna pálida. Contemplan impasibles sus montes de Venus desnudos antes de tumbarse de nuevo en el diván. Si las menciono es porque en el contexto del río vago son inusitadamente activas. Pasan más tiempo que nadie en tierra firme, sobre todo haciéndose fotos una a otra con sus teléfonos. Para las hermanas ese asunto de las fotografías es una especie de trabajo que llena cada día hasta el límite, igual que el río vago llena el nuestro. Es una crónica de la vida que ocupa tanto como la propia vida. Nos bañamos y no nos bañamos en los mismos ríos y tanto somos como no somos. Eso dijo Heráclito y eso dicen las hermanas, moviéndose dentro y fuera de plano, captando las fluides de las cosas, encuadrándose por un instante. Así son y no son. A mí personalmente me conmueve su afán. Nadie les paga por su labor, pero eso no las disuade. Cual asistentes profesionales en una auténtica sesión de fotografía, primero preparan la zona limpiándola, adesentándola, comentando el ángulo de la luz y si hace falta incluso desplazan la cama para eliminar de la foto cualquier fealdad. Basura tirada, hojas marchitas, gente marchita. Preparar la escena requiere su tiempo. Como sus teléfonos tienen tanta profundidad de campo, hay que quitar incluso el envoltorio de un caramelo situado a varios metros de distancia. Entonces colocan el atreso, pétalos de flores rosados, cócteles extravagantes con sombrillas fotogénicas asomando de las copas, helados, que se fotografían pero no se comen, y en una ocasión un libro, que solo sirvió como adorno para la foto y aunque quizá fue la única que se fijó en ese detalle, puesto del revés. Durante los preparativos, ambas llevan unas desgarradoras gafas de sol negras. Cuando una de las chicas está lista para posar, le entrega las gafas a su hermana. Sería fácil decir que logran convertir la juventud en un trabajo duro, pero no lo ha sido siempre, aunque las dificultades vinieran por medios distintos. Al menos ellas están construyendo un proyecto a partir de sus vidas, un proyecto medible que puede gustar y comentarse. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Flotar? A tres minutos a pie desde la puerta trasera del hotel, hay un paseo frente al mar donde se ofrecen diversiones apacibles al caer la tarde, en caso de que necesitemos alguna actividad durante las pocas horas de penumbra en que se ocupan del mantenimiento, la limpieza y la esterilización del río Vago. Una de esas diversiones, por supuesto, es el mar. Sin embargo, una vez que te has bañado en el río Vago, siempre tan cómodo y práctico, con su cloro desinfectante, con sus corrientes rápidas y aún así manejables, cuesta horrores aceptar el mar, con la sal, la vida marina y esas islitas de plástico retorcido. Por no mencionar las profundidades arrasadas por la sobrepesca, la temperatura cada vez más alta y los horizontes infinitos, recordatorios de la muerte. Pasamos de largo. Caminamos por el paseo marítimo, dejamos atrás a las dos mujeres que hacen trenzas y seguimos unos minutos hasta que llegamos a las camas elásticas. Esa es la distancia más larga que hemos recorrido desde que empezaron nuestras vacaciones. Lo hacemos por los niños. Y ahora les ponemos el arnés a nuestros hijos y vemos cómo botan y rebotan sobre la metáfora, arriba y abajo, arriba y abajo, mientras nos sentamos en un murete frente a ellos y de cara al mar balanceando las piernas, tomando unos combinados de vodka que trajimos del hotel y preguntándonos si a fin de cuentas las camas elásticas no son una metáfora mejor que los ríos vagos. La vida es desde luego una sucesión de altibajos, aunque los niños siempre parecen bajar por sorpresa, y casi gozosamente, porque son caídas estrepitosas, casi imposibles de creer. Mientras que para nosotros, sentados en la tapia con el vaso en la mano, estar arriba es lo que ha acabado por parecer algo absurdo, inverosímil. Nos resulta una distracción maliciosa y un poco desconcertante, más rara que una luna de sangre. Por cierto, esa noche, precisamente, hubo una luna de sangre. A mí no me miréis, el sur de España tiene la ratio más alta de metáfora por realidad que cualquier sitio que yo haya conocido. Allí todo está en todo lo demás. Y nos quedamos contemplando la luna de sangre, esa luna asiaga del año 2017, y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, comprendió en aquel instante que en un año así no hay vacaciones que valgan. Era espectacular de todos modos. Bañó a nuestros niños saltarines con su resplandor rojizo y prendió fuego al mar. Entonces se agotó el tiempo. Los niños estaban rabiosos, porque aún no entienden que el tiempo se agota. Pataleaban y nos arañaban mientras les desabrochábamos los arneses. Pero no nos plegamos, no cedimos. No. Los abrazamos y aceptamos su rabia, admitiéndola en nuestros organismos, toda, igual que aceptamos sus estúpidos berrinches como sucedaños de la verdadera indignación, que por supuesto aún no conocen porque no les hemos dicho nada, porque estamos de vacaciones. A tal fin hemos venido a un hotel con un río vago. En realidad nunca es un buen momento. Un día abrirán un periódico o una página web y leerán por sí mismos cuál es el año, 2050 aproximadamente, según los profetas, en que el tiempo se agotará. Un año en que no serán mayores de lo que nosotros somos ahora. No todo da vueltas y vueltas. Hay cosas que suben y... De regreso al hotel nos paramos a saludar a las mujeres que trenzan el pelo, una de Senegal y la otra de Gambia. Con una luna roja de película atisbamos la costa de su continente al otro lado del mar, aunque ellas no cruzaron por aquí, porque las aguas de esta zona son incluso más traicioneras que las que separan Libia de Lampedusa, la ruta por donde ellas vinieron. Basta con mirarlas para advertir que ambas mujeres son de las que podrían nadar por el río vago a contracorriente y dar la vuelta entera. ¿Acaso no es eso lo que han hecho? Una se llama Mariatú, la otra Cintia. Por 10 euros te hacen trenzas de raízos senegalesas u holandesas en corona. En nuestro grupo hay tres que quieren hacerse un peinado. Las dos mujeres se ponen manos a la obra. Los hombres están en los invernaderos, los tomates en el supermercado. La luna está en el cielo. Los británicos se van de Europa. Nosotros estamos de escapada. Aún creemos en las escapadas. Es duro en España, dice Mariatú en respuesta a nuestras preguntas. Muy duro. Vivir bien, añade Cintia tirando del pelo a nuestra hija y haciendo que chille. Nada fácil. Cuando llegamos a la verja del hotel todo está oscuro. Un par de gemelos, rico y roco, veinteañeros, con rizos negros ilustrosos, vaqueros blancos ceñidos y iPhones idénticos encajados en los bolsillos, acaban de terminar su actuación y están recogiendo el altavoz. Quedamos finalistas en Factor X España, dicen en respuesta a nuestras preguntas. Somos tunecinos de nacimiento, pero ahora somos españoles. Les deseamos suerte y buenas noches y alejamos las miradas de nuestros hijos del bulto obsceno de esos iPhones cuya existencia hemos decidido no revelarles hasta dentro de muchos años, o al menos hasta que tengan doce. En los ascensores nos separamos de nuestros amigos y sus hijos y subimos a nuestra habitación, que es igual a sus habitaciones y a las habitaciones de todos los demás. Metemos a los niños en la cama y nos sentamos en el balcón con los portátiles y los móviles, donde echamos una ojeada a su Twitter como hemos hecho cada noche desde enero. Aquí y allá, en otros balcones, distinguimos a otros hombres y mujeres en sus tumbonas con otros aparatos, pero enfrascados en una conducta similar. Abajo corre el río vago, que es azul neón, un azul demencial, un azul Facebook. Dentro hay un hombre vestido de pies a cabeza y armado con una larga fregona. Otro hombre lo sostiene en equilibrio agarrándolo por la cintura de manera que pueda inclinar la fregona y situarse contra la corriente, fuerte, aunque soporífera, para limpiar de las orillas el rastro de mugre que hayamos dejado. Este es el relato del río vago de Sadie Smith. Espero que os haya gustado.